Esta familia es la responsable de la muerte de mi esposo, de la muerte de tu padre. Gracias, buen día. Pablo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Pablo? Pablo. ¿Qué es esta tontería? No sé, dono tú, pero la policía me acaba de notificar que anoche quisiste incendiar el departamento donde vive nuestra hija.